como dijimos estamos con Carlos Eduardo López Arias Caliche que tiene mucho que contar sobre Juan Guillermo Monsalve señor López buenos días doctor Fernando Londoño muy buenos días bueno que nos cuenta usted sobre sus relaciones con Juan Guillermo Monsalve y sobre las cosas que usted sabe de las supuestas interferencias y obstrucciones a la justicia del presidente Álvaro Uribe Vélez que sabe usted de esa historia doctor con todo respeto le quiero decir que en primer lugar sé muchas cosas segundo que esta entrevista fui yo el que la busqué por medio de una amiga de tratar de que usted nunca me ha buscado a mí eso que quede muy claro porque después se presta para malas interpretaciones de que usted está buscando testigos en el caso del doctor Uribe créame que la intención mía siempre ha sido tratar de ayudar con buena información oportuna al doctor Uribe en este caso jamás he buscado al señor Ernesto Macías el doctor Uribe se relaciona habla por los medios de que nosotros hemos tratado de buscar al señor al señor Macías que jamás no lo conozco no tengo ningún teléfono de él pero hablando del tema del señor Monsalve sí desde 2011 septiembre 15 del 2011 comencé yo a saber de que el señor tenía muchos beneficios del señor Cepeda por medio de un amigo que se llama Andrés que ya lo mataron entonces desde ese momento me di a la tarea de tratar uno de averiguar más y de tratar de uno de buscar la verdad hay un hay un detalle que fue que el 18 el 20 perdón de febrero del 2018 yo traté de ayudar al doctor Uribe por medio de sacarle una información a ese señor Monsalve de las preventas que le daba el señor Cepeda y y en el afán mío de buscar al señor Hugo Tobar pasamos a la a la a la sede del señor Prada el señor Prada es un personaje inocente de todo esto él no él nunca me ha buscado él nunca nunca ha estado detrás mío para nada ni para buscar información ni para sacar información a nadie soy yo de de mi propia voluntad tratar de de buscar la verdad de ese señor Monsalve las preventas que le da ese señor Cepeda entonces esto no es de ahora señor Londoño esto no es de ahora esto viene desde septiembre 15 del 2011 porque desde ese tiempo ese señor Cepeda ha estado amangualado con ese señor Monsalve ha tratado de cochinar la la buena imagen del doctor Uribe bueno usted sabe sobre ese particular Monsalve recibió alguna vez una visita del presidente Uribe o de un enviado del presidente es ahí mi doctor Londoño que yo le quiero decir una cosa muy clara de tanto de nueve años que conozco a ese señor Monsalve él jamás jamás me ha dicho una sola palabra que diga que ha estado con el doctor Uribe jamás y si fuera así a dónde están las pruebas mi señor Londoño no ha sacado la primera prueba en contra del doctor una foto que tiene la hacienda Huacharacas que él mismo me lo dijo que era un montaje en una visita que le hice yo era la cárcel le pregunté por esa foto me dijo no eso es un montaje Carlos es un montaje eso no es eso no es real entonces la corte suprema o sea no hace caso de mis de mis declaraciones pero donde yo estuviera en contra del doctor Uribe créame que yo sería otro testigo más estrella pues de los del caso del doctor Uribe pero en el momento indicado yo aclaré las cosas de que le mentía a ese señor Monsalve y le mentía al señor Prada con tal de buscarle una verdad de ese señor Monsalve esa fue la situación mi señor Londoño y usted a la corte que le dijo entonces no cuando la corte me llama la corte me hace una citación tres veces por medio del señor Barceló yo hoy hago una declaración aquí en Neiva en el décimo piso del Palacio de Justicia y le digo a la corte que yo he mentido que yo le mentí al señor Monsalve pero es que mentíle a un bandido con tratar de sacarle una verdad eso es un problema mío con ese con ese bandido y le mentí al señor Prada porque le dije Prada venga hágame un favor hágame una o sea una un oficio para poder yo mostrarle a ese bandido de que si es verdad de que lo vamos a ayudar entonces no se hubo ni la una ni la otra porque la verdad fue que yo traté de sacar esa información de ese señor Monsalve de las ayudas que le estaba dando ese señor Cepeda la la finca que le dieron a a a Monsalve en ese tiempo viene acompañada de una turbo nueva también que me parece que estaba a nombre de la señora de llaneras y y una casa que tenía en Villavicencio avaluada en cuatrocientos millones entonces uno no sabe ahí doctor de dónde salieron las cosas es que hay muchas cosas que la fiscalía si esto llega a quedar en manos de la fiscalía o en manos de la corte aquí no se sabe en manos de quién va a quedar esto que investiguen y que me sometan a un polígrafo para ver si es que yo estoy diciendo mentiras en este caso estoy hablando con la verdad señor Londoño y entonces la verdad en resumen cuál es el presidente Uribe nunca trató de hacer contacto con Monsalve es lo que usted dice jamás a mí ni Prada me buscó ni Prada me buscó ni de parte del señor Uribe he tenido algún contacto que me llegue a decirme que me que necesito que hablen con ese señor yo fui de iniciativa propia mía tratar de buscar un contacto con el señor Uribe por medio del señor Hugo Tobar Marroquín inicialmente eso fue en el dos mil once es que vuelvo y le aclaro mi señor que que esto no es de ahora eso fue el de dos mil once en donde yo hago el primer acercamiento con ese bandido pues que ya sabía yo de que él tenía contacto con el señor Cepeda entonces ahí descubro un plan macabro de que iban a matar a ese Cepeda ese señor Monsalve lo iba a matar porque no le había cumplido en unas cosas entonces uno dice bueno yo hablé con el doctor Hugo Tobar Marroquín en ese tiempo en septiembre quince del dos mil once y me dice me dice me dice doctor Hugo no 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 yo no no quiero saber nada de ese señor eso eso para mí no es no 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 o sea si van a matar al señor Cepeda no quiero saber absolutamente nada de eso y y dejamos el acercamiento con el señor Monsalve en ese tiempo pero ahí hay unos chas que corroboran unos unos messengers que corroboran de que yo tuve un acercamiento con ese señor Monsalve en septiembre quince del dos mil once cosa que el señor Cepeda dice o dijo en una entrevista de que él no conocía al señor Monsalve en ese tiempo puesto de que ya él tenía bastante acercamiento con el señor Monsalve entonces no hay ninguna prueba de que el señor Uribe esté o haya entrado o haya mandado a alguien a buscar al señor Monsalve de parte mía no ni en parte de nadie porque si eso fuera así mi doctor Londoño él ya hubiera mostrado vanagloriándose de la de la de la de la acoso del doctor Uribe pero no él no tiene ninguna prueba con el doctor Uribe eso es una patraña que él se ha creado ahora como las patrañas de 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 estar en unos beneficios encarcelarios como estar en una casa fiscal en estos momentos se lo ha ganado a punta de mentir ese sí le ha mentido al señor Cepeda y quiero decirle al señor Cepeda que que a él no lo van a envenenar nadie lo ha intentado envenenar él sí de pronto se va a envenenar de de una intoxicación del whisky que le meten los fines de semana a mí me consta y la comida porque una de las experiencias que tuve en una visita de él hay comida de langosta o sea que si de pronto se va a intoxicar después con un langostino una langosta o el whisky los los litros de whisky que le meten los fines de semana pero él no él no es él no es un testigo estrella de nada señor los doños y Monsalve está en una casa fiscal nos dice usted sí señor sí señor él me mandaba precisamente este señor después de de que pasó el escándalo del 2018 vuelve y me contacta él pasa unos meses vuelve y me contacta y comienza a establecer otra comunicación conmigo venga Carlos no peleemos esos son problemas que ya pasaron vea yo le llevaba la idea también al bandido entonces le dije vea yo no quiero saber nada de de este chicharrón vea si de pronto usted considera de que de que las cosas conmigo es de hablar hermano pues hablemos y él me hacía videollamadas desde la casa fiscal tomando whisky y andando con 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 viejas entonces uno dice bueno aquí el hombre el hombre la tiene clara le mete mentiras al señor cepeda y y y el señor cepeda lo tiene a a buena a buena feba pues porque que no veo de otra a él nadie lo quiere matar doctor esto Londoño eso es eso es paja eso es una invención de él eso es una invención de él bueno y dígame y dígame entonces de dónde salen los bienes de Monsalve la famosa finca y la camioneta a la que usted se refiere una turbo una turbo una turbo me acuerdo tanto que era una turbo nueva para ese tiempo le entregaron una finca y una turbo nuevecita que está yo él me mandó las fotos de la turbo me dijo carlos hágame un favor yo me mandaría esa turbo si tiene que hay un cliente para la turbo una turbo nueva y y de dónde salió doctor pues no sé porque a mí no o sea a mí en este momento no me importa decirle usted de que la dios del señor cepeda eso sería estar una cosa errada de parte mía pero pero de dónde salió esa parte que le toca a la fiscalía investigar ese a usted usted mira que en esa región de Apia Rizaralda una fanegada vale cincuenta millones ahí por alrededor de la finca de él pregunte por la fanegada vale cincuenta millones y son veintiocho fanegadas sume multiplique y reste mi doctor eso no vale cuatrocientos millones nunca y yo se lo dije a la señora salud en una entrevista que que me hizo y le dije esa esa finca él pidió mil millones y eso vale esa finca eso vale en realidad esa finca no finca que tiene una construcción nueva de vivienda y y árboles o sea plátano y café yo le mandé dos encargados en ese tiempo eran medio familiares míos se los mandé para la finca mi doctor Londoño bueno pero veintiocho son cuadras o hectáreas porque por allá por eso ya se mide por fanegadas mi doctor por fanegadas o cuadras esos son mil cuatrocientos millones de pesos a cincuenta millones de pesos cada uno y me pide y me dijo haga mi favor si me puede enderezo en mil pida mil que eso se vende suavecito entonces ahí ahí hay que investigar doctor o sea si la fiscalía que investiga es que la la el trabajo de de la fiscalía yo les colaboro en lo que yo más pueda a la a la justicia con verdad si por eso le estoy diciendo mi doctor Londoño me someto a una prueba de polígrafo a ver si de pronto estoy diciendo mentiras que me juzguen y que me metan a la cárcel pero en este momento estoy hablando con la verdad aquí no hay ningún testigo estrella aquí no hay ni nada de 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 testimonio de ese señor contra el doctor Uribe aquí no lo hay es un plan macabro ese señor se pega con ese señor Monsalve aquí no hay ningún testigo estrella bueno no hay ningún testigo estrella hay unos mentirosos a quienes la corte quiere escuchar y del señor Monsalve quieren hacer un mártir y un gran personaje está en una casa fiscal con todas las comodidades imaginables bebiendo whisky con viejas como dice sí es que la verdad mi doctor él en su debido momento me mandaba las fotos y y varias varias videollamadas porque nos hablamos por videollamadas tomando tomando whisky por litros es que allá la entrada de una botella en ese tiempo en el patio Paz B donde estaba valía un millón de pesos la entrada de cada botella de cada botella de whisky en esas parrandos que yo mirando la entrevista este de este muchacho el que entrevistaron a Claudia Gurisati eh ante noche este muchacho este de este de este muchacho que entrevistaron ahí habla sobre las los parrandos que hacían con Emilio Tapia eso yo lo yo lo tenía eso yo lo sabía y se lo dije a salud desde el día que me estuvimos hablando aquí en Neiva pero pero eso yo eso eso no eso eso es un secreto para nadie mi doctor Londoño los parrandos que se hacían con ese señor eh Emilio Tapia eran parrandos de de grupos vallenatos y y lo que fuera y viejas y todo por eso es que ahí la fiscalía debe enfocarse en en mirar los videos los videos aparece Monsalvi hablando por celular y por eso a él en un momento trataron de de trasladarlo a la cárcel de Valledupar a toda esa gente entonces ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo trasladaron? Por eso mismo es que la pregunta él llama al doctor ese Cepeda y Iván Cepeda y una vez le pararon el traslado de una vez se lo pararon. Bueno Carlos Eduardo López a quien llama no se hace llamar yo no sé ese caliche ese no eso me lo puso la Corte Suprema a mi doctor. A la Corte Suprema. Ese 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 alias me lo colocó la Corte Suprema el día que me entrevistó la señora la misma señora que entrevistó al señor al señor Monsalve ese 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 alias me lo puso porque a mí me han conocido aquí como como un llanero puesto porque yo yo viví en el llano mucho tiempo pero pero de igual manera o sea yo les digo que 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 ahora ahora haciéndole una haciendo un recuento del señor Rodrigo Vidal de Garzón ese señor es una persona honorable ese señor no tiene absolutamente tampoco nada que ver con el la intención mía de ser solamente él tenía un amigo que llamaba Hugo Tobar y en ese momento fue que utilice yo venga don Rodrigo ayúdeme con ese señor Hugo para si podemos contactarnos con el señor Uribe el señor Rodrigo Vidal es un eh egresado de la Universidad de Antioquia veterinario es un señor honorable de aquí de la región ese señor no tiene absolutamente nada que ver en este en este cuento es una persona amiga amiga amigo mío desde hace más de 30 años y usted está dispuesto a ir a la corte y a contar todo esto que le está contando al país doctor obvio a mí me ya ya me hicieron en esa audiencia que hicieron hace como una semana de de la sala superior a mí me llamaron cuando entrevistaron a ese señor Monsalve ahí me estoy descubriendo que ese mismo día me entrevistaron a mí y yo les dije yo les dije es que el acercamiento mío con el doctor Uribe ha sido es por medio de pronto de un amigo de aquí pero nadie me ha buscado de parte del doctor Uribe por Dios es que nadie nadie ni me han dado un berraco peso venga Carlos aquí le voy a dar una plata para ir a que busque hacer nadie nadie me ha buscado de parte del doctor Uribe señor Londoño es que uno debe hablar las cosas y le estoy diciendo hablo con la verdad y que me sometan a un polígrafo si es que estoy diciendo mentiras Carlos Eduardo López a quien la corte suprema de justicia bautizó como caliche testigo en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez dice la verdad se somete a polígrafo está diciendo la verdad y Monsalve está en casa fiscal con todas las comodidades no lo pueden trasladar a Valledupar quien sabe por qué será y es dueño de una finca que vale mil cuatrocientos millones de pesos mal contados y es dueño de una camioneta turbo y es dueño de quien sabe cuántas cosas estar en la cárcel parece que produce muchos dividendos Carlos Eduardo López pues muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad no quisiera aclararle un poco de cosas de la justicia a la fiscalía de ese señor para que vea que no es ningún testigo estrella del señor Cepeda si antes le digo al señor Cepeda por medio de aquí que tenga mucho cuidado con su protegido que el día que le llegue a faltar lo mata bueno virgen santa Carlos Eduardo López muchas gracias por estar en la hora de la verdad bueno mi señor bueno señores escucharon y este señor nos buscó y dijimos pues es interesante que nuestros oyentes sepan cómo son los testigos en el caso de Álvaro Uribe Vélez y cómo son las cosas con el señor Monsalve y cómo las cosas con el señor Cepeda pero la corte no investiga porque no hay peor sordo que el que no quiere oír